Yo creo que fue real porque se dio, porque lo buscamos, porque aprovechamos las oportunidades de gol que tuvimos. Si bien hubieron errores, creo, de ambos equipos, tanto en la marca como en la definición, creo que puede haber sido hasta más abultado el marcador para los dos. Ellos tuvieron su chance de gol y nosotros también tuvimos nuestras más oportunidades de las que pudimos concretar, pero esto no está para nada definido, faltan 90 minutos y somos conscientes de que tenemos que hacer un gran partido allá para seguir avanzando. América se la va a jugar en el partido de vuelta en su casa y va a tratar de equiparar el marcador, entonces todavía no está nada decidido esto. Profesor, buenas noches, Javier Olivera de Montenegro Reporte. Buenas noches. Desde que comenzó la liguilla, pues estuve hablando en medios capitalinos que fue la experiencia de los técnicos, desde que jugaste contra Tigres, ahora contra América, desde su primer torneo en un, su primer torneo completo como ya un director técnico, me siento tranquilo porque me siento seguro, me siento con la capacidad y creo que llegó un momento justo, ni antes ni después, creo que llegó un momento justo y me siento muy tranquilo, consciente de que sigo, en esto tenés que seguir aprendiendo, hasta el más experimentado y hasta el más capacitado tiene que seguir aprendiendo y yo soy esa idea, el que cree que se la sabe toda es cuando no sabe nada, es el primero que no sabe nada. Entonces en esto hay que seguirse capacitando y seguir trabajando en cuestiones de todo tipo, más que nada de manejo de grupo, el tema de cancha creo que ahí se ve reflejado y bueno, después todo te ayuda y todo te facilita cuando tienes el grupo que tienes, cuando tienes el grupo de jugadores, de muchachos que se entregan en cada entrenamiento y en cada partido, un equipo muy competitivo, y entonces todo se te facilita en ese aspecto. No me dejas disfrutar cuando ya me estás haciendo pensar en lo que viene. Seguir haciendo lo que hicimos durante todo el torneo, desde la fecha 1, cuando nos ha tocado ir a jugar de visitante, salir a buscar el partido, salir a ganar, este equipo está diseñado para salir a buscar el partido en cualquier cancha y tiene la capacidad y la personalidad y el carácter como para poder hacerlo. Desde ya te digo, no me voy a colgar del travesaño, si es eso lo que crees que puedo hacer, pensar que puedo hacer, no me voy a colgar del travesaño, ahí sí perdemos por goleada. Entonces hay que ir a buscar ganarlo, si mal te va, lo podés empatar. Entonces esa es la mentalidad que hemos tratado desde un inicio, inculcar a los muchachos, pero que ya la traen porque ya es su naturaleza. Entonces salir a buscar el partido y salir a buscar a ganar, y todo puede pasar. Buenas noches. ¿Por qué te ayudó mucho antes de ganar el medio campo? ¿Por qué te ayudó mucho antes de ganar el medio campo? ¿Por qué te ayudó mucho antes de ganar el medio campo? Así es, esa era la idea, de ganar el medio campo, de tener mucha posesión de balón con gente que tiene buen trato de balón. Y lo intentamos, salió, creo que resultó, después tuvimos que variar por las circunstancias del partido, porque esto es así, tú planteas un inicio, pero en el momento de que empiezas a rodar la pelota todo cambia y tenés que adaptar a las circunstancias lo más rápido posible. Y la ventaja que tenemos, vuelvo a repetir, que tengo un equipo donde los muchachos manejan dos o tres posiciones y tienen una calidad técnica muy buena, que podemos lograr eso que tanto pedimos que es tener la pelota para no darle la iniciativa al rival y hoy pudimos controlarlo por momentos, cuando la perdíamos sufríamos muchísimo, porque ellos también tienen mucha calidad y mucho talento sus jugadores. Pero bueno, lo que planteamos, lo que planeamos más que nada desde el día de ayer en el entrenamiento, hoy se pudo hacer y después se tuvo que variar, porque en el segundo tiempo, si ustedes se dan cuenta, variamos como tres veces la formación y sin embargo los muchachos se adaptaron y pudimos contrarrestarlo, neutralizarlo y contrarrestarlo. ¿Qué tanto te facilitó el partido saber la elección de Miguel Herrera? ¿Qué tanto condiciona, cierto punto, el gobierno de la República, con el saber? No, la verdad, la verdad no cambió mucho, sin duda que en algo te facilita que sabes las características con las que te vas a encontrar de los jugadores de inicio, en eso sí te facilita, pero después los muchachos, los dos equipos tienen muy buenos planteles en los cuales pueden desequilibrar. Aquí el orden táctico, el juego en equipo, el juego conjunto es fundamental y cuando tienes el orden, cuando se pierde la pelota y saben hacer los recorridos y coberturas, eso te ayuda mucho para la recuperación y cuando estás en fase ofensiva ambos equipos tienen mucha movilidad, tienen profundidad, le dan amplitud, entonces prácticamente los goles son por, como siempre, son por errores y aciertos, pero aquí realmente es malos aciertos que los errores. ¿Tienes que dar algún consejo a Miguel Herrera? No, él me tiene que dar consejo a Miguel, me voy a dar consejo a Miguel, que tiene como el Tuga 200 partidos de liguilla y arriba, no, para nada, no, tiene una gran capacidad, es un gran entrenador, entrenador de selección nacional, no, no estamos contra cualquiera, tiene una vasta experiencia, una gran trayectoria, ¿qué puedo yo decirle al Piojo? Felicitarlo por el gran trabajo que hace, que me gusta como juega sus equipos, realmente. Y el Macari, ya con el resultado 4x1, ¿qué mensaje le tienen que dar a los jugadores? Me imagino que no relajarse desde el... No, lo que les acabo de decir, faltan 90 minutos, esto todavía no está decidido y hay que hacer un gran partido allá para poder seguir avanzando. Que disfrutara del juego, que encarara, que nos ayudara cuando perdíamos las pelotas en defensa, tapando la subida de Aguilar, pero después que se preocupara más de él que de Aguilar y encarara al central, creo que tuvo un par de acciones donde lo encaró y una fue gol, y después que disfrutara, es un muchacho que tiene un talento enorme y va a dar que hablar a ese muchacho. En la ronda pasada la clave, y lo mencionó, fue la paciencia. Ahora para el domingo, ¿cuál será la clave? Teniendo el resultado... Sí, eso, la paciencia, tener manejo de pelota, que es lo que hemos entrenado durante todo el torneo, hemos hecho énfasis muchísimo en la posición de la pelota, todos los días prácticamente, si no era uno, eran dos trabajos de ejercicio, de posición, porque teníamos, nosotros sabemos que para defender un marcador, para estar recuperado, para recuperarte de un esfuerzo, la manera es teniendo la pelota, y no estar correteando detrás de los rivales. Entonces, eso va a ser básicamente tener mucho tiempo la pelota, como lo tratamos de plantear hoy, quitarle la pelota al rival, tenerla a nosotros y no darle la iniciativa, porque sí tiene muy buenos jugadores. ¿Cuál es el estado de Puch? Perdón, de Garini, ¿está bien? Bien. ¿Está cansado? Sí, no, no, salió bien. La molestia normal del partido, o sea, el cansancio normal del partido, pues está bien, perfecto. Gracias. Muchas gracias.